El Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Antiveros, ha impartido en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete una conferencia bajo el título Crisis Económica y Recuperación, actuaciones desde una perspectiva municipal. Tras identificar los rasgos singulares de esta crisis, la cual ha asegurado que es global, Antiveros ha analizado la situación actual de la economía española y su capacidad de recuperación, prestando especial atención al papel que desempeñan las administraciones en general y más concretamente las de Castilla-La Mancha y Albacete. Como buen castellano manchego que es, Antiveros ha demostrado su conocimiento sobre la realidad de esta tierra, señalando que la clave está en poner en valor las ventajas competitivas de Castilla-La Mancha para salir fortalecidos de esta coyuntura. Tanto Castilla-La Mancha como Albacete en los últimos diez años han avanzado de forma manifiesta, pero de forma muy particular en los últimos años, en la dotación de modalidades de capital que son las necesarias para competir. Desde luego, infraestructuras físicas, capital físico, ya suficientemente explícito, pero quizá lo más relevante, tanto en el caso de Castilla-La Mancha como en el de Albacete, es la puesta en valor de capital humano, de la disposición de una serie de centros generadores y difusores del conocimiento, universidades. Y algo que yo creo que es muy importante, tanto en el caso de la región como en el caso de Albacete, la región fue la primera hace años en articular un pacto de competitividad, en definir un clima de interlocución con empresarios y con sindicatos que es la base de eso que se ha dado a denominar capital social, capital basado en la confianza. También se percibe muy mucho en el Ayuntamiento de Albacete ese clima de conexión permanente con el empresariado, esa pretensión por poner en valor atractivos que tiene esta ciudad para atraer inversión extranjera. En líneas generales, Ontivero señalaba que teniendo en cuenta el escaso margen de maniobra presupuestaria con el que cuentan las tres administraciones, el trabajo que están llevando a cabo en España es más que aceptable, aunque considera que no hay que bajar la guardia. Fortalecer la confianza, fortalecer la cohesión social y procurar efectivamente que el derrotismo no cotice, porque el derrotismo es el cómplice del estancamiento. Por lo tanto, el que haya suficiente energía como para aglutinar agentes sociales, agentes económicos en torno a las autoridades, me parece que es una muy buena iniciativa. Ontiveros está considerado como uno de los economistas más prestigiosos de nuestro país, autor de un importante número de libros, artículos y colaboraciones en revistas especializadas sobre economía y finanzas internacionales. Y por este motivo, la Cerca Televisión ha aprovechado la ocasión para preguntarle cuándo, en su opinión, comenzará a producirse una auténtica recuperación en la economía española. Según señalaba, hasta 2012 no se podrá hablar de creación de empleo neto, porque la recuperación está siendo más lenta y débil que en otras partes del mundo, como Estados Unidos. A pesar de ello, confían que, finalmente, esta recuperación será más sólida y de mayor calidad. Si por recuperarnos como Dios manda, entre comillas, queremos decir creación neta de empleo, reducción explícita de la tasa de paro, vamos a tener que esperar al año que viene. Pero si por recuperación significa crecimiento positivo del PIB, alejamiento de las amenazas en los mercados de deuda pública, yo diría que ya estamos inmersos en esa senta de recuperación. Esa senta de recuperación es explícita. La economía española está creciendo positivamente, pero está creciendo de forma insuficiente como para reducir la tasa de paro en términos netos. Vamos a tener que esperar. La economía española, al final, va a crecer, va a tener un crecimiento menor, pero como contrapartida va a tener un crecimiento mejor. Y no está mal. Crecer algunas décimas menos, pero crecer de una forma más equilibrada, más diversificada, sin poner todos los huevos en esa misma cesta que en el pasado fue la construcción residencial o la actividad inmobiliaria. Como era de esperar, la conferencia de Ontiveros ha congregado a un importante número de personas, destacando entre los asistentes la presencia de la vicepresidente y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araujo, y la alcaldesa de la ciudad, Carmen Oliver, entre otras autoridades políticas y representantes del tejido empresarial albaceteño. Tras Ontiveros, la siguiente conferencia, enmarcada dentro del Seminario Albacete ante los Retos del Futuro, tendrá lugar el próximo sábado 2 de abril y correrá a cargo del periodista albaceteño Pedro Piqueras.